Bienvenidos a las noticias más importantes de este día en su noticiero LPG Multimedia. Asesinan a asaltante en Santiago Nonuelco. Reprograman audiencia en contra de Nayib Bukele. Baja presión dejará lluvias en El Salvador. Costa Este de Estados Unidos en emergencia por huracán Florence. A continuación el detalle de estas noticias. En menos de 24 horas, dos sucesos violentos se han suscitado en Santiago Nonuelco, mientras que ayer asesinaron a un motorista. Este martes un presunto asaltante fue asesinado a balazos por la persona a la que intentó robar. El supuesto ladrón fue identificado como Jonathan Benjamín Chepillo López, de 22 años de edad. A su lado fueron encontrados una pistola de juguete y un cuchillo. El hecho ocurrió a eso de las 4 de la madrugada, cerca del Instituto Nacional José Ingenieros. Según la Policía Nacional Civil, el ladrón mantenía un punto de asalto en el lugar. El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se presentó a la audiencia preliminar en su contra por expresiones de violencia en contra de Xochitl Markeli, ex concejala de la Alcaldía de San Salvador. Bukele se mostró confiado en ganar el caso. Mi abogada, Berta, ya lo ganó la primera vez. Tuvimos un sobreseguimiento definitivo. Eso significa ya totalmente definitivo. Pero la Fiscalía tiene facultades para apelar y poder repetir el juicio. Y es lo que están haciendo ahorita. Ni modo, así es el sistema. Hay que aceptarlo. No tiene que cumplir las leyes y lo estamos haciendo. Al final de cuentas nos damos la cara, nos sometemos, venimos al juzgado y confiados en que el sistema de justicia no se va a prestar a la justicia electoral. La Fiscalía y la parte querellante solicitó que la audiencia se reprogramara para el 24 de septiembre próximo, ya que la ex concejal Markeli no se presentó a la audiencia. Una baja presión al norte de Centroamérica tocará este martes las aguas del Golfo de México y podría convertirse en ciclón tropical, informó el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hoy y mañana se esperan tormentas dispersas de moderadas a fuertes por el ingreso de humedad al territorio nacional. Además, las autoridades recordaron que un oleaje más rápido y alto ha arribado a la costa salvadoreña, por lo que se debe tener precaución. El huracán Florence mantuvo este martes su camino hacia la costa este de Estados Unidos y se ubicó a 1.500 kilómetros de Cabo Fir, en Carolina del Norte, uno de los tres estados que, según los pronósticos, serán golpeados por el potente ciclón, que sigue dando lugar a miles de evacuaciones y varias inundaciones. Mientras Florence continúa su trayectoria por el Atlántico, Carolina del Sur, Virginia y Washington D.C. ya están en emergencia. En la costa ya comienzan a escasear el agua potable y los alimentos no perecederos. Además, las autoridades locales han reportado un incremento en el tráfico debido a las evacuaciones en la zona mayormente turística. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.